Hopper en el MIC, S.O. en la base, Funky Sound en los controles, 2012 el año es yo. Mi nombre es José Luis y mi A.K.A es Hop, Hop pues por José, no por Hip Hop, quede claro. Represento a Área de Broca, Área de Broca es un proyecto que me han formado recientemente, pero anteriormente es un movimiento cardinal en donde está Trato, mi hermano y mi ley de Funky Sound, que desgraciadamente por parte del trabajo no pudieron venir, pero nosotros somos Área de Broca. Mi A.K.A es, como le dije en un principio, es José, como me llamo José, le dividí la J-O de José, la WP es de Pepe, entonces ya la chiste media que le pongo ahí es como para ponerle un poco de estilo de Hip Hop. Actualmente pues a trabajar, trabajo en un centro de atención al cliente telefónico para hacer sales, y hablando de proyectos ahorita en mi rap, pues está como un poquito pausado en stand-by por esta cocina de trabajo, pero básicamente es eso, trabajo, trabajo y trabajo. El Hip Hop llegó de la manera más siempre que me pude imaginar, yo recuerdo en un mercado, iba caminando y escuché por primera vez una canción de los Mexicans, que se llama Confesiones del Pecador, y de ahí algo pasó en mí, que me gustó ese estilo de beat, además de que, bueno, mi papá es bajista, entonces siempre he escuchado a muchos orillas, pero de ahí me empecé a investigar, ya escuchando al Pecador, empecé a investigar, y la verdad, di con los caballeros de flanje, y ellos fueron como una escuela, realmente, no sé, no sé cómo llamarlo, pero me sirvió de decir, hija, es que yo puedo hacer esto, entonces el Hip Hop llegó de esta manera, en un mercado, haciendo una canción, y de ahí pues el resto se hizo esto. Pues de ejemplo, como te había comentado hace rato, caballeros de flanje, fue el boom en mi cabeza, de su métrica en rimas, el porqué, hacer rap definitivamente es un desahogo, desahogo en la cuestión de, no había un amigo o un papá que me hicieran sentir bien, aunque lo intentaban, pero la música siempre me ha hecho sentir bien. Los primeros, yo creo, que puedo decirlo abiertamente, fue Lilo Rito y Lilo Banzo. Yo iba en la secundaria, cuando escuchaba de rap, estaba extinto, no había quien. Nosotros nos pusimos a investigar, y vimos con cinco canciones de Lilo Banzo y Lilo Rito, que la verdad, estaban buenas las canciones en ese, para ese entonces, pero Banzo se fue a Sinaloa, y Lilo Rito pues quedó ahí. Después de ahí, pues sí, yo creo que sí somos nosotros. A lo técnico, vámonos. Pues maestro de ceremonias, ¿no? Lo típico ya todos lo saben. Pero hay un punto en el que, por ejemplo, un MC y un rapero. Un rapero, por lo regular, siempre te va a hablar como de su barrio, de drogas, cosas ilegales. Y un MC, a lo que yo he descubierto, es una opinión mía, un MC te ayuda, ayuda al pueblo, para, con rimas conscientes o con rimas inspiradoras que los alienten a buscar algo mejor. Como que eso sería, o sea, MC maestro de ceremonias, pero aquí abro como esos dos puntos. El rapero, es como el estilo, el bling bling, el gangsta y está bien. Y el MC, es como más sencillo, es más, no se puede ni vestir como un MC, pero él tiene la idea de ayudar al pueblo con su música, con su rap. ¡Ay, cango! El freestyle es un arte respetable. El freestyle, tú sabes, quien lo hace, tiene una capacidad monstruosa para ingeniar. La verdad que mi respeto es para quien hace freestyle. Y pues siempre es como, no caen muletillas, es muy importante eso, admiro a quien lo hace. Y pues solo eso, es un arte que respeto mucho, la verdad. ¿Y de las batallas? Las batallas, o ese sí es otro show. Es un don, batallar. Y cuando batallas con alguien, no solo en batallas amantebol como las que yo he tenido, sino, estando ahí arriba, en frente de 500 personas, tienes que tener una paciencia, una tranquilidad y una capacidad de respuesta impresionante. La verdad, quien lo hace, y sabemos quienes lo hacen aquí en Baja California, y Juan, la verdad que, muy bien. Lio Rito, él es el que produce en uno de los beats. Ese güey se la rifa, en serio, me agrada mucho como produce. Me vende desde guitarra, y ni siquiera se cuenta cuando sale la guitarra, pero ya está tocando. Él es el que nos ha producido la mayoría de los beats. En un principio, pues fueron de internet, ¿no? De otros países. Ahora, también trabajo con los beats de SEO. No son beats exclusivos, están en internet, cualquiera los puede descargar, pero el hecho de que cualquiera los puede descargar, no cualquiera puede venderle algo realmente real, ¿no? Como él lo dice, no lo digo yo. Entonces, estoy trabajando con los beats de SEO, con los de Lio Rito, y ahorita con los de Snake Producciones, que no sé ni de dónde son, la verdad, pero si llegan a ver esto, muy buenas producciones, trabajo con los beats. Una pregunta, porque la verdad que, aunque parece irónico lo que voy a decir, pero se ve muy apagado aquí, Rosarito. Pero, por otra parte, la escena está creciendo enormemente. La verdad, están personas como Flow, como Hixi, hay personas como Alan, aparte de nosotros. Y eso me llena como de orgullo, porque hacen un rap diferente al que se viene haciendo en un principio, ¿no? Que hablas de tu barrio, y tu colonia, y tu ego. Y, la verdad, y hay otras personas que no conozco, pero sé que ahí están, porque los he visto en, en el último momento hubo aquí en el Sushi Rock. Por aquí, estar ahí arriba, y me gusta mucho el concepto que ellos tienen, y más de, más de, más de Hip Hop, que eso no implica ser negro, ni querer ser negro, no, no. Sino de Hip Hop, de realmente hacer rimas nacidas de acá. Y, la verdad, que sí, la escena está creciendo bastantemente. No solo en el rap, sino en el break dance. Otra vez, me tocó ver a dos burrillos ahí en un alto. Y, respeto tanto, llenan a la gente hipnotizada. Y, de graffiti, la verdad, no puedo hablar mucho, porque no conozco a muchos que realmente le den aquí cruz de graffiti. Pero, si lo están, y están viendo esto el día de mañana, pues denle, porque para que eso siga creciendo mal. Mi forma de gastar tinta, justo más allá de la típica apática, actitud conformista y egoísta. Siempre ha sido por mí, destruzco a los demás, jamás sabrás de mí. Intentando quedar bien o mal con alguien más, el compromiso es conmigo. No, pues la calle es la casa más grande del mundo. Definitivamente, acabo de escuchar y concuerdo con eso, porque en la calle encontramos, encontramos pandillas, encontramos drogas, encontramos alegría, felicidad. También encontramos tristeza y, sobre todo, mucha desesperación actualmente. Los tiempos que estamos viviendo no son los mismos de antes. Entonces, la calle es como la primera palmada que te dice ahí tu realidad. Y, pues la calle es todo, ¿no? Sin la calle, creo que no estaríamos aquí nosotros. Fase terminada, misión completada, yo no estoy en este ambiente de pasada. Yo sigo vivo, jugando contra el destino, pero existe un escrito que dicta en mi vida. No hay un modelo a seguir, tengo iniciativa. ¿Quién cree que me lastima? Me da lastima. Me da que par para sí. Absolutamente ninguna religión, viejo. La verdad, todas se me hacen igual. Y no solo caer en el mismo dicho de, a todos son iguales. No, la verdad no. Todas buscan un lucro. Y, pues, yo no podría creer que una religión te habla de Dios cuando la religión la cree el hombre. La verdad, considero que es una falta hasta de respeto y hasta de credibilidad en sí misma. Respeto a quien es religioso, tengo mi propia fe, pero no es en ninguna religión. E ideologías políticas, tampoco ninguna. Creo que tanto lo azul, lo amarillo, como ahorita lo rojo, solo son vías de mantenernos ahí atrapados en su misma monotonía de siempre. Como el dicho de la monarquía. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y, pues, eso es. Es frustrante y castrante y da coraje. Pues, ahorita tenemos, la verdad, puras canciones sueltas. No hay un álbum así en específico. Podríamos tenerlo. Si juntamos todas esas canciones, pero la verdad, nunca se ha hecho nada concreto realmente, porque, pues, falta de, falta de estudio, falta de tiempo, muchas veces falta de dinero, o simplemente como que hay otras prioridades, la escuela, la esposa, la familia. Pero ahorita, este, no tenemos ninguno, pero demasiadas canciones sueltas. El que viene, el ciclo de la vida. ¿Qué onda? Pues, yo soy Ismael. Mi AKJ es Flow. Pues, Hip Hopper de aquí, Rosarito. Un saludo para el Coop. Y el Tamalito Nuclear y a Sintonía TV. Es seguir dándole tener una casa el día de mañana. No hablando de rap. Casarme, tal vez, con mi esposa ya por lo civil. Estoy en unión libre. Y, en el rap, ahorita estoy trabajando en, pues, en un disco con mi hermano. Con Trato y yo. Funky, tal vez, ahorita por, por diversas situaciones que no puede estar. Y, y lo entiendo, es muy ocupado. Pues, como que va a estar un poquito, como se llama, digamos, distante, ¿no? Pero, eso es lo que estoy haciendo, ya trabajando en un disco. Tal vez, posiblemente, todavía no lo sé, se va a llamar en la mira. En la mira, es una simbología, muchas cuestiones. Y eso es mi proyecto futuro. Y ahorita estoy trabajando también, quisiera mencionarlo, con Border Bandidos. Con Drupi, con El Delgado. En los eventos en los que ellos han estado. Me han estado invitando. Concordamos en ideas. Y el movimiento que se está haciendo, que no solo es rap. Sino también estamos hablando de graffiti. De, de los b-boys. Y, entonces, estamos hablando de, de algo, de un movimiento. Más que, más que otra situación. Pero también trabajando ahorita muy de lleno en mi proyecto solo. Con mi hermano. Como grupo, como área de Broca. Que, por cierto, área de Broca también es Bombastic. Y el Cervus, allá del DF. Ellos, nosotros tres ideamos eso. Fue idea del Bombastic. Pero, pues, se extiende hasta acá. Porque, básicamente, queremos hacer un movimiento. ¡Vamos! 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 Despacio, Sintonía TV. Sintonícenlo. Porque, está haciendo algo muy serio. Sobre todo, no solo en el hip hop, sino en todos los géneros. Y, pues, tengo una hojita. Disculpen, Ailo Burdo. Pero, no quiero que se me olvide ninguno de los que voy a mencionar. Y, pues, primeramente, a mi hermano Trato. Que siempre ha estado ahí conmigo. Desde que empezamos a arrepiar los dos. Pues, somos hermanos. A Funky, que no pudo venir. Pues, por cosas de trabajo. Pero, bien firme siempre con él. A Bombastic y a Cerbero. Como los mencioné. A Ara de Broca también son ellos. A Lion y a Snake. Y a Troll de Lyrica Simple. Estoy hablando de gente de allá del DF. A Marco Trece. Su E.K.A. Marco Trece. El vato de Adelis Tapalapa. Siempre bien firme. Y, pues, siempre paro por paro. Y, firme con los firmes. A Flow y a Hixi. A Alan y a Héctor de Radical Events. De Radical Producciones. Que, la verdad, siempre cubre eventos. A Drupi, a Delgado de Border Bandidos. A Tom de Dementes 510. Siempre bien firme con ellos. A Sicario de Abad. A H2L. Ya mencioné a Hixi también. Y a Verdete. También a Javi y al Huicho. De allá de La Cerrada. De Patriotismo. Ya saben cómo. Al George. Al George Skendon. De Skendon. Un firme saludo para ese vato. Y, pues, absolutamente a todos los que me han dado la mano. Y a los que me la han quitado. Yo ahorita aprovechando. Mi pompilla. Duelo que ahí está jugando. Un rato. Chavo. Que ahorita nos vendió el juguito. De naranja. Y a La Disha. Que tampoco pudo venir. Y, pues, bueno. Ya con esto me despido. La verdad. Solo lo que hago es. Por mí. Para ustedes. El rap es. El rap no tiene estereotipos. Los que estén empezando a rapear. Hagan lo suyo. No se fijen en nada. Ni en nadie. Que nadie les diga que no. Y que si pueden hacer. Solo mantengan lo real. Mucho respeto. Yo soy Hub de Aria de Broca. Y yo. ¿Qué onda? Voy a aventarme una pequeña capela. Ya para despedirme. Es un pequeño feat. Que tengo ahí con Drupi. Y dice algo más o menos así. Demasiado pensativo. Para lo que debería ser un feat sencillo. El estripillo. Danzo entre humo verde de un cigarrillo. La demanda es aguda como un platillo. Pero deja pruebas palpables como un casquillo. Yo. No hubo problema hasta llegar al tema. Desde mi familia hasta la tuya les va a sonar a blasfemia. Pero ni eso pienso que me frena. Ya que los estereotipos de tipos típicos me enferman. El estilo del beat no me hace verme confundido. He redimido procurando escribir positivo de lo negativo. Pero solo en mi rap lo he conseguido. No en mi vida la ironía del rapero me ha perseguido. No soy de aquí. Me delata mi acento. Soy muy mexicano. Pero ni eso me hace igual al resto. Por eso eres retrógrada borrego. Yo ni Dios ni amo ni gobierno. Yeah. Próximamente. En la mira.